¿Cómo decidimos qué pacientes empiezan a ver ellos? ¿Cómo decidimos qué pacientes son candidatos tras la etapificación para manejarse por vía endoscópica o por vía quirúrgica con este abordaje temprano? Como ya lo mencionamos en la plática previa, desgraciadamente la inmensa mayoría de nuestros pacientes son localmente avanzados o metastásicos. Entonces, la experiencia que se tiene con relación al manejo endoscópico del cáncer temprano viene de gente que viene entrenada en países de alta incidencia, sobre todo en Japón, que es de donde aprenden a hacer estas disecciones endoscópicas o estas resecciones endoscópicas de la mucosa y que conforme pasa el tiempo y conforme van viendo cada vez menos casos de acuerdo a la realidad de nuestro país, pues estas indicaciones de casos ampliados o estas indicaciones extendidas, pues cada vez se va reduciendo un poco más. Entonces, cuando hablamos de cáncer temprano, aquel que llega hasta la mucosa o hasta la mitad de la submucosa es aquel que se puede tratar de forma endoscópica. Aquel que es un T1 que va un poquito más allá de la submucosa o que no va más allá de la mucosa, se puede tratar como cáncer gástrico temprano y de lo que va a depender es qué tanta afectación ganglionar tiene. No depende de que se pueda resecar por completo, sino de que se pueda hacer algo lo suficientemente local, cuya afectación ganglionar no va a modificar el pronóstico subsecuente. Son pacientes que normalmente no van a tratamiento con quimioterapia neoadyuvante o adyuvante. Para poder nosotros identificar esta profundidad es necesario el ultrasonido endoscópico. El ultrasonido endoscópico lo que hace es, valora la profundidad de invasión de esta ecocapa y de acuerdo a lo que vemos, aquellos pacientes que van o que invaden hasta esta primera mitad de la submucosa, su porcentaje de afectación ganglional va del 1 al 3% y su supervivencia a 5 años va de un 99 a un 97%. Entonces, realmente las indicaciones cuando estamos hablando de qué pacientes son los ideales, son aquellos que son menores de 2 centímetros o que son mayores a 2 centímetros no ulcerados, como podemos ver aquí la afectación ganglionar es mínima o nula. Aquellas que tienen un patrón indiferenciado pero que son menores a 2 centímetros y que pudieran o no estar ulcerados. Y aquellos ulcerados menores a 2 centímetros con un patrón diferenciado, los cuales estos últimos se consideran como parte de la indicación extendida y que nuestro medio no se ocupa. Y el resto de acuerdo a esta afectación ganglionar va a cirugía. Los dos tipos de resecciones que se utilizan por parte de nuestros gastroenterólogos endoscopistas entrenados para este tipo de procedimientos, realmente solamente son dos en un servicio donde son casi 12 endoscopistas, solamente dos tienen este entrenamiento y lo que ven, realmente deben de ver a lo mejor unos 3 o 4 casos al año cada uno de ellos. Entonces, la resección endoscópica de la mucosa, que es una resección en la cual tiene que tener tanto una profundidad como una extensión suficiente para tener márgenes negativos. Aquellas lesiones un poco más profundas en las cuales se ocupa esta disección endoscópica, en la cual consiste en hacer un marcaje alrededor de la lesión obteniendo un margen negativo, la inyección de la submucosa para crear este plano avascular, la incisión de la mucosa y posteriormente la disección. Cuando se comparan estos dos tipos de abordaje, sabemos que hacer una disección submucosa obtiene un mayor porcentaje de resección en bloque de un 92 contra un 52%, se obtiene una resección histológica completa de un 82 a un 42% y una menor recurrencia de un 6 contra 1%. Tiene un mayor riesgo de perforación de un 4 contra 1% y obviamente es más difícil en aquellas lesiones que son grandes, que tienen fibrosis y que tienen localizaciones difíciles. Normalmente se toma la decisión, esta primera parte, aquellas lesiones no ulceradas que llegan hasta la mucosa de menos de 2 centímetros, son realmente aquellas que pueden ir a resecciones mucosas y el resto, aquí en amarillo, van a disecciones submucosas y son parte como de esta indicación extendida y lo que vemos en color rosa son aquellos que van a cirugía, o sea que el porcentaje de afectación ganglionar no es aceptable para tratar de hacer algo localizado. Normalmente tenemos ciertos sistemas para poder tapificar, esta es parte de una aplicación que se llama ECURA en la cual metemos las variables de la lesión y esto nos identifica y nos ayuda a estratificar qué pacientes tienen riesgo de afectación ganglionar de forma que podamos decidir qué tipo de tratamiento escoger. Aquellos pacientes que se les hace una resección endoscópica, es decir, solamente la parte de la mucosa, si tienen márgenes laterales positivos, pudiéramos pensar que se pudieran vigilar sin necesidad de hacer una re-resección o sin necesidad de ir al paciente a cirugía. Aquellos pacientes que les hace una disección submucosa y que se mantienen con márgenes positivos o aquellos que les hace una resección mucosa y el margen profundo es positivo son pacientes que se consideran como resecciones incompletas en conjunto con aquellos pacientes que en la pieza final de patología tienen invasión a la submucosa, aquellos pacientes que son poco diferenciados o indiferenciados y aquellos pacientes que tienen invasión linfovascular. En ese caso, se ha comparado el hacer resecciones gástricas complementarias o en hacer gastrectomías totales contra vigilar. Hay cierta discordancia con relación a los resultados en grupos observacionales en los cuales se compara pacientes que tienen alguno de estos factores de resección incompleta contra aquellos pacientes que no los tienen, se compara el someterlos a cirugía o hacer vigilancias estrechas. La diferencia, cuando estamos hablando de supervivencia global, hay diferencia significativa de un 90 a un 80%, pero cuando estamos hablando de supervivencia libre de enfermedad, los grupos, como vemos en la gráfica de abajo, cuando se siguen a tres años es lo mismo. Entonces, existe cierta controversia de escoger muy bien a qué tipo de pacientes debemos de seguir y a qué tipo de pacientes debemos de complementar con una gastrectomía. En términos generales, cuando hablamos de cáncer gástrico, el tipo de cirugía, ya hablando de gastrectomías, va a depender de la localización de la lesión. Aquellas lesiones proximales o en la curvatura menor, normalmente van a gastrectomías totales. Aquellas lesiones proximales, pequeñas, sobre todo en grupos orientales o en casos excepcionales, como vamos a ver más adelante, pueden ir a gastrectomías proximales y aquellas lesiones distales que no tengan un componente difuso importante o aunque tengan un componente difuso, mientras podamos tener márgenes negativos, se pueden hacer gastrectomías parciales o distales. La gastrectomía proximal, que es una conducta habitual, sobre todo en países como Japón o Corea, tiene por esta afectación tan temprana, tenemos síndromes post-gastrectomías que van desde un 5 hasta un 50%. En estos pacientes, sin un adecuado procedimiento antirreflujo, tienen esofagitis por reflujo y en estos casos sintomáticas, tienen un tercio de los pacientes, contra aquellos pacientes que van a una gastrectomía total. No se logra hacer una disección completa de la curvatura menor, teniendo mayores recurrencias locoregionales a 5 años y una tasa de estenosis de hasta un 27%. Existen un par de estrategias que se tienen en este medio, hay que tomar todo esto con mucha prudencia y sentido común con relación a nuestros pacientes, pero la cirugía con doble tracto de salida, en el cual se hace una gastrectomía proximal, se hace un esófago, yeyuno anastomosis y se hace una reconstrucción del asa ascendente de yeyuno con la parte distal del estómago. En este caso, sabemos que de estos pacientes es el mismo tiempo quirúrgico, el mismo sangrado, la misma morbilidad y una menor necesidad de vitamina B12. El hacer esta anastomosis lo que hace es, previene el reflujo y mejora el retraso, el vaciamiento gástrico hacia la yeyderbo. Esto de forma inicial, en el estudio CLAS, que lleva a cabo en Corea, entonces, bueno, siempre estos resultados, pues de acuerdo al tipo de paciente, al peso, al índice de masa corporal, al estado o al momento de la enfermedad, pues los tenemos que tomar con cierta reserva y sin embargo, ahorita, el doctor Icoma, en el MD Anderson, que es quien, digo, ha entrenado en Estados Unidos, pero de origen japonés, está haciendo un estudio prospectivo en el cual se está valorando en nuestro tipo de pacientes, que son pacientes con obesidad, en pacientes con cáncer temprano proximal, hacer gastrectomías proximales, con este tipo de reconstrucción. Los objetivos son ver, pues, qué tanto apetito tienen, cómo están los niveles de grelina y cómo se mantienen ellos en su estado nutricional, en el postoperatorio hasta un año. La otra estrategia que nos tocó ver, sobre todo con toda esta experiencia, sobre todo China, en el Congreso Nacional, es esta parte de la reconstrucción con un double flap, con un doble colgajo, que es un mecanismo antirreflujo, en el cual son lesiones tan pequeñas que mantienen prácticamente todo el fondo del estómago, se hace una incisión en H invertida, se hacen estos colgajos por encima de la mucosa o submusculares, en los cuales se hace una anastomosis, todo esto por mínima invasión, se hace la gastrectomía, se extrae el tubo a través de un alexis por el abdomen y por vía robótica, muy arriba en el mediastino, hacen esta anastomosis, en la cual hacen una capa posterior y después refuerzan con este mecanismo antirreflujo. La verdad es que al momento, digo, el año pasado estuvo en boga completamente en Yokohama, en el Congreso, todo el mundo platicaba de todo lo que presentaron con relación a este procedimiento y yo platicando con los colegas occidentales, con gente que tiene mucha experiencia, sobre todo en cáncer de la unión esofagogástrica, uno cae en cuenta que esto no es factible en nuestro medio y que realmente lo que ellos están viendo no es cáncer de la unión, sino es más bien como si fuera un SeaWorld 3 que en nuestro medio nunca vamos a ver de forma localizada. Entonces, no tenemos pacientes para este procedimiento, el empezarlo a hacer sería demasiado mórbido como para que justifique los beneficios de hacer algo así de complejo. El intentar sectorizar, cuando estamos hablando de qué define un cáncer temprano de un cáncer localmente avanzado, es la afectación ganglionar. Sabemos que si bien se ha intentado sectorizar el cáncer gástrico, son estudios coreanos en los cuales son lesiones tan tempranas que se puede mapear la afectación ganglionar y podemos saber que de acuerdo a la localización y al tamaño podemos predecir de cierta forma hacia qué ganglio linfático se puede mover. Se ha intentado con a través del ganglio sentinela con verde y endocianina, el día previo se coloca alrededor de la lesión y se intenta localizar y hay estudios donde comparan hacer disecciones completas de dos contra la parte del ganglio sentinela. Sin embargo, hay estudios donde dicen que hay falsos negativos tan altos como de un 46%. Hasta el día de hoy no hay indicación para hacer ganglio sentinela en cáncer gástrico. Este, no sé si si le podemos poner play ahí de la presentación. Ahí está. Este es en aquellos casos donde fuimos intentando no para hacer ganglio sentinela sino intentando que nos ayudara con esta disección ganglionar sobre todo por encima del páncreas y a nivel del tronco celíaco. Se, ya sea el día previo o ese día por la mañana se coloca verde y endocianina sobre la lesión y se intenta que esto no sea este es de los primeritos casos que hicimos hace pues casi cuatro o cinco años donde lo que podemos ver es que realmente no es tan sencillo como parece en ocasiones digo al nivel del tronco celíaco eso nos ayudaría mucho más y sí nos ayuda a diferenciar lo que es un ganglio linfático o lo que es tejido pancreático, ¿no? Sin embargo, digo, esto habla un poquito de la factibilidad de poder hacer estas resecciones cuando estamos hablando de ganglio sentinela a diferencia de lo que podemos hacer cuando estamos hablando de cáncer de endometrio o cáncer cervicuterino. Entonces, el ganglio sentinela seguramente va a tomar mayor fuerza sobre todo en pacientes con inestabilidad microsatelital alta. Ese grupo de pacientes que tienen poca respuesta a la quimioterapia y que aún en momentos avanzados de la enfermedad tardan en tener afectación ganglionar. Aquellos tampoco tienen tanta metástasis salteada cuando estamos hablando de la localización entonces probablemente en algún punto son ese grupo de pacientes en los que podamos predecir en cáncer temprano el poder hacer ganglio sentinela para cáncer gástrico. Platicábamos un poquito hace rato, bueno, de cómo empieza toda esta parte de la laparoscopía. Se ha ido desmitificando el que al tratarse de una cirugía oncológica necesitamos hacer disecciones grandes para poder hacer procedimientos complejos y para hacer disecciones ganglionares. se ha desmitificado toda esta parte con relación a los implantes de los puertos, con relación a qué tan viable o qué tan buena y adecuada son estas disecciones ganglionares y todo esto nace de los trabajos con relación a cáncer de colon desde el 94 donde dicen, bueno, si no tenemos evidencia de que oncológicamente a mediano y a largo plazo es equivalente, pues no nos va a terminar de convencer el hecho de las ventajas obvias de la mínima invasión y poco a poco pues hemos tenido estudios que inician pues con el COST, con el COLOR en colon, posteriormente, digo estudios cuando estamos hablando de cáncer temprano gástrico, cáncer localmente avanzado y estos son como los que salen un poquito a relucir y que llaman la atención aquellos, cuando hablamos de cáncer cervicouterino, el mismo grupo quien lo había adoptado de forma inicial para histectomías radicales se da cuenta que hay una diseminación temprana aún en cánceres tempranos a distancia por lo cual hasta este momento es algo que queda proscrito, o sea, ellos mismos se hicieron harakirin en New England. La otra parte es, bueno, en algún reporte sacaron la serie de los sarcomas manejados por vía o por mínima invasión, se pusieron de acuerdo las autoridades que fue Gronky, Raut y todo mundo para hacer este editorial donde catapultan por completo de que las sarcomas no hay forma o no se deben de manejar por mínima invasión y la otra es el cáncer de esófago donde la evidencia dice que no solamente se iguala el resultado oncológico, no solamente los resultados con relación a las complicaciones perioperatorias pulmonares y desangrado se mejoran, sino que al comparar la supervivencia cáncer específica del acerno por mínima invasión mejora los resultados. En ese tenor, digo, en 1994 la primera gastrectomía laparoscópica por el profesor Quitano y posteriormente como es la evolución de este tipo de evidencia de forma para cáncer gástrico temprano de forma inicial en Japón, posteriormente se valida en Occidente para cáncer gástrico avanzado de forma inicial en China, posteriormente se valida en Occidente y, perdón, es parte de esta evidencia que tenemos cuando estamos viendo el manejo del cáncer gástrico como de menos a más, desde la resección endoscópica a las resecciones locales y esta parte de hacer un procedimiento complejo por una parte de mínima invasión. Ya no hay mucha controversia con relación a la mejor etapificación o a la supervivencia cuando estamos hablando de las disecciones de uno contra de dos. Entonces, en ese caso la mínima invasión nos va a ayudar a poder hacer este tipo de disecciones sin ningún problema, con una visualización adecuada y aquí podemos ver cómo sin necesidad de una incisión, sin necesidad de un retractor costal, podemos hacer sin ningún problema ayudados con la misma disección del neumoperitoneo, disecciones del tronco celíaco de forma adecuada y con todos los estándares de calidad con relación al tipo, con relación al número de ganglios cosechados y con las ventajas de hacerlo por esta vía. Entonces, ahí vemos cómo está el tronco celíaco y lo que estamos traccionando hacia arriba es la gástrica izquierda, lo que vemos hacia el lado derecho de su pantalla es la arteria hepática, hacia arriba la esplénica y vemos cómo nos permite hacer toda la disección seccionando desde la raíz la arteria gástrica izquierda. Esto, a manera de terminal, este es un artículo que siempre compartimos hacia los residentes cómo ayuda el entender que somos atletas de alto rendimiento a esta parte de nuestro entrenamiento, la simulación no solamente en el paciente sino a través de ver videos, a través de esta asistencia activa en quirófano, a través de tener mentores a distancia, sabe conocer excelentemente bien al paciente a manera del oponente, saber que esto es parte de una vida, que no somos cirujanos sino somos humanos, que tenemos todo un grupo de apoyo dentro y fuera de quirófano y que dependemos de muchísimas cosas y todo es parte de este camino. Muchas gracias. Aplausos